La Plataforma por la Vida y la Familia organiza una marcha contra la despenalización del aborto. La Plataforma por la Vida y la Familia sigue movilizada y estará movilizada hasta que la Cámara de Diputados y la Asamblea en General respeten al pueblo. La marcha será en defensa de la vida y la familia. Víctor Hugo Valda, representante de la Plataforma, indicó que se organiza una movilización a nivel nacional en contra de la posible despenalización del aborto. Nosotros esperamos que no sea necesaria esta marcha de Caracollo a la paz porque pensamos que si los asambleístas escuchan al pueblo tendrán que rechazar el artículo 153. Pero si no es así, nosotros tenemos el mandato del pueblo, el mandato del 80% de los bolivianos que han dicho que están en contra de la despenalización del aborto en las encuestas. Y la Plataforma estará hasta las últimas consecuencias para defender la vida y la concepción hasta la muerte de Arturán con los mecanismos que da la Constitución y siempre en paz. Está ya casi organizada, pero estamos esperando la respuesta de la Cámara de Diputados. Yo pienso que se debe rechazar el artículo si escuchan al pueblo.